¡Buen día civil! ¡Venga, entramos! ¡Venga, volviendo para adentro! ¡Venga! Este es un movimiento, que cura la parte trasera. ¡Aquí va a pasar a la de Mali! ¡Buen día civil! La Guardia Civil detiene a tres miembros de Dominican Don't Play por el asesinato de un joven de 25 años en Usera, Madrid. La operación se ha saldado con 11 detenidos y 13 investigados por su presunta pertenencia a esta organización criminal, asentada principalmente en las provincias de Toledo y Madrid, entre los que se encuentran los dirigentes del grupo en Seseña, Toledo. A tres de los detenidos, que ya han ingresado en prisión, se les imputa el delito de homicidio como presuntos autores materiales del asesinato de un joven de 25 años el pasado 5 de febrero en el distrito de Usera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!